se informa que hubo un incendio anoche que no puede decir si aproximadamente siendo las 7 de la noche en un minutito que se produjo una voz de alarma el nombre de bueno vino el señor jose y de inmediato procedimos a enviar la unidad número 2 la unidad de primera salida y poseemos en ejecución la unidad número 3 si fuera necesario efectivamente al llegar al lugar pensaba que era un incendio estructural se trató de que alguien tiró un colchón ya en mal estado en un área en un área verde en un área no son allá abierta ese tipo de incendios nosotros lo calificamos como f6 cuando son ese tipo de incendios de basura o en el bosque por sí mismo se catalogan ya como el juego forestal y sin embargo nosotros también lo atendemos y están dentro de nuestras posibilidades al final de cuentas resultó sobre el colchón y qué bueno que no pasó de ahí o sea se puso a tocar el rato no hubieron daño no sólo que el camino que se vuelve un poco esportuoso la llegada muchas veces pese a que llegamos rápido de acuerdo a la distancia que teníamos pero pudo haber ido todavía más rápido si las personas cooperar están así que cuando estábamos echando agua en el momento en que los bomberos estaban sofocando el incendio que habían personas reclamando dando bocina para que dejaran pasar algo inaudito completamente uno piensa que eso no va a suceder pero pero bueno sucede y aprovechamos el mismo medio para que cuando se produzca un incendio que los ciudadanos puedan temperar y colaborar para que el proceso de extinción se haga mucho más rápido